Preparación a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Meditaciones de las invocaciones de las letanías del Sagrado Corazón Día 3 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Oh Corazón Divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante a ti mismo. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón fundamentalmente unido al Verbo de Dios. Reflexión Jesús es el Verbo de Dios encarnado. En Él hay una sola persona, la Eterna del Verbo, subsistente en dos naturalezas, la Divina y la Humana. Jesús es uno. En la realidad, la angustia ante la muerte, al mismo tiempo perfecto en su Divinidad, es igual al Padre por lo que se refiere a la naturaleza divina. Es igual a nosotros por lo que se refiere a la naturaleza humana. Verdadero Hijo de Dios. Verdadero Hijo del Hombre. El corazón de Jesús, por tanto, desde el momento de la encarnación, ha estado y estará siempre unido a la persona del Verbo de Dios. Por la unión del corazón de Jesús a la persona del Verbo de Dios, podemos decir, En Jesús, Dios ama humanamente, sufre humanamente, goza humanamente. Y viceversa, en Jesús, el amor humano, el sufrimiento humano, la gloria humana, adquieren intensidad y poder divinos. Propósito Buscar servir a mi prójimo en detalles pequeños, pues así me sirve a mí el mismo Dios hecho hombre. Petición Bondad del corazón de Jesús, atrae mi corazón. Repetir esta ejaculatoria todo el día de hoy. Oración Omnipotente y sempiterno Dios, mira al corazón de tu muy amado Hijo, y a las alabanzas y satisfacciones que te tributa en nombre de los pecadores. Concede benigno el perdón a los que invocamos tu misericordia, en el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en unión del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme en la meditación del día de hoy, rumbo a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Te invito a que visites este video del Rosario del Sagrado Corazón de Jesús. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.